El día de hoy, este espacio de contribución, la verdad, va a abordar el tema del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala. A este espacio asisten en el día de hoy personas importantes que han jugado espacios y representatividad muy importantes durante esa época. Entonces, vamos a saludar en primera instancia al señor Luis Hernando, al señor Gustavo Gallón, que es el director de la Comisión Colombiana de Juristas, al señor general en retiro, Juan Salcedo Lora, y al señor Jesús Aníbal Suárez, que es actualmente el gerente de Ediciones Aurora. Por parte de la Comisión, este espacio será moderado por el padre Francisco de Ruh, pero también en esta sala nos acompañan el día de hoy las comisionadas Lucía González y Marta Ruiz, y también el comisionado Carlos Beristán. Entonces, le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión, Francisco de Ruh, para que nos den las palabras de bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas, invitados o asistentes a esta conversación, a este diálogo en torno al Estatuto de Seguridad durante los tiempos del presidente Julio César Turbay. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a los compañeros de la Comisión, a Carlos Beristán, a Lucía González, a Marta Ruiz, que están con nosotros, y de manera muy especial agradecer la presencia y la participación de tres amigos, Gustavo Gallón, compañero de aquellas épocas de los años 80, en el Comité Nacional de Seguridad, y lo mismo Jesús Aníbal, con quienes compartimos en el comité que entonces lideraba Pazquez Carrizosa, y también al general Juan Salcedo Lora, con quien compartimos años en el comité que definía los premios de paz del país. Es muy grato tenerlos a ustedes y saber que están con nosotros. Ustedes conocen profundamente esta época que participamos y que vivimos juntos, y que constituye uno de los momentos más importantes en la reflexión de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que como bien saben va en camino de esclarecer realmente lo que nos pasó en el conflicto, dignificar a las víctimas, y también invitar a reconocer responsabilidades históricas y responsabilidades éticas, trabajar por la confidencia ciudadana, y definitivamente poner de nuestra parte cuanto sea posible para la no repetición ni continuación del conflicto. Bienvenidos, y estoy seguro que vamos a tener una conversación muy de fondo. Gracias, padre. Bueno, los pasos son los siguientes para este espacio de contribución. Enseguida los invitados, los convocados, nos van a contar sus motivaciones para acudir hoy a este espacio de contribución a la verdad, y luego de expresar estas motivaciones, vamos a empezar oficialmente ya con el espacio de contribución donde se van a formular las preguntas. Entonces le voy a dar la palabra al señor Gustavo Gallo. Bienvenido. Gracias. Por favor, abrí su micrófono, señor Gustavo. Qué pena, qué pena. Muchas gracias, Marta. Saludo especial a usted y al padre Francisco de Rubo, estimado Pacho, y a los compañeros de mesa, no sé cómo se llame esto, y al general sacerdotora, y a todas las personas presentes. comparezco a esta reunión comprometido con la verdad, comprometido con la búsqueda de la verdad y con los objetivos de la Comisión de la Verdad. Esa es mi disposición, esa es mi actitud, y quiero dejarla, ponerla de presente en esta primera intervención. entiendo que no me corresponde todavía desarrollar el tema, sino solamente hacer esta manifestación. Muchas gracias. A usted, señor Gallón. Le voy a dar la palabra al general, al señor López. Gracias, Marta. Muy amable. De mi parte, pues, siempre he acudido cuando se me hace una invitación para tratar temas que son de interés, o que fueron de interés en el pasado y que tienen repercusiones hacia el futuro, de manera que siempre contarán conmigo en estas oportunidades. No es la primera vez que entro en contacto con la Comisión de la Verdad, y aquí estoy de nuevo. Con mucho gusto. Muchas gracias, general. Valoramos su presencia. Le doy la palabra al señor Jesús Aníbal Suárez. Por favor, prender su micrófono, señor Jesús Aníbal. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, señor. Colaborar con la Comisión de la Verdad y en este tema que hoy nos convoca a ser presente la importancia que tuvo como respuesta al Estatuto de Seguridad los foros de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que fue la respuesta general social contra el Estatuto de Seguridad y que trajo todo un historial sobre el campo de los derechos humanos. Gracias. Gracias a usted. También le voy a dar el saludo a la comisionada Alejandra Miller, que la veo ya en la sala. Bueno, le doy la palabra al padre Francisco de Ruhm para que iniciemos ya oficialmente este espacio de contribución en la Verdad. Gracias. Gracias. Padre, iniciamos, por favor. Un minuto, ya estamos. Ok, padre, por favor. Iniciamos ya con las preguntas, por favor. Gracias, Marta. Las preguntas centrales que recogen la totalidad de los cuestionamientos o las invitaciones a participar que vamos a hacer a Gustavo Gallón, al general Sanseo Lora y a Jesús Aníbal Suárez. Se pueden resumir en tres grandes cosas. ¿Cuáles fueron los antecedentes del Estatuto de Seguridad y a qué obedeció este endurecimiento del ejercicio de gobierno? Pero yo quiero, para abrir más el escenario, invitarlos a que nos situemos en la época que nosotros vivimos. Recordar que fue el momento que dio lugar a la primera gran visita y el primer gran informe de amnistía internacional sobre los derechos humanos en Colombia, como bien decía Jesús Aníbal, a la creación del Comité Permanente, donde también nos encontramos, donde había la resonancia de lo que había sido el paro cívico de 1977 y las cosas, en alguna forma, se recrudecieron con motivo del efecto del robo de armas que hizo el M-19. Igualmente, fueron tiempos donde los defensores de derechos humanos comenzaron a ser muy perseguidos, donde tenemos muchas preguntas acerca de la relación entre lo ocurrido y la doctrina de la seguridad nacional. No sabemos hasta dónde esto recibía los impactos de las dictaduras del cono sur. Padre, ¿podría prender su cámara? Perdón, por favor. Perfectamente, perdón, pensé que la... Sí. Pero con eso quería simplemente contextual el conjunto de cosas que se movían en esa época y también las preguntas de fondo de por qué se constituyó el Estado de sitio con motivo del Estatuto de Seguridad como la forma normal de vivir en Colombia los asuntos del Estado y los asuntos políticos. Y la importancia que tuvo, sobre todo durante esa época, el que civiles pasaran a ser juzgados por estamentos militares. Pero solamente poner sobre la mesa estas cosas y pedirle a ustedes a Gustavo Gallón, al general Juan Sancedor y a Jesús Aníbal que ampliamente nos den sus opiniones, su sentir sobre lo que les parece más importante, más pertinente, más significativo de la época en este propósito de esclarecer la verdad de las cosas que dieron lugar a la emergencia del conflicto armado en Colombia, las transformaciones que el conflicto tuvo de muy diversas formas y la manera como el conflicto se va a extender a lo largo de los años. Perfecto, entonces podríamos empezar por el general Juan Sancedor General. Gracias, Marta, con mucho gusto. Padre Lerruz, Gustavo Gallón y Jesús Aníbal Suárez. Antes de entrar en la materia de hace tantos años, padre, quisiera dejar una breve constancia en el día de hoy y es para resaltar el trato descomedido de mis compañeros del Centro de Análisis de Seguridad y Defensa, distinguidos generales, abogados, que al igual que quien les habla presentamos nuestras hojas de vida o el deseo de pertenecer a la Comisión de la Verdad Constituida y puesta en sus manos, padre Lerruz. Ellos, como yo, cada día, nos remontamos a los tiempos de la escuela militar en su lema de patria, honor y lealtad. Hoy invoco de manera especial la lealtad porque es esa condición fiel y noble de ser incapaz de cualquier traición o engaño. Mis compañeros padres del Centro de Análisis de Seguridad y Defensa, usted bien los conoce, se prepararon para participar en un simposio provocado por uno de sus comisionados, tal como lo hago en esta oportunidad, pero se desconoció su alta calidad motivado por motivos extraños y aunque ellos aparecieran en esos motivos extraños, apelo a sus palabras lanzadas al viento en una oportunidad, padre, es imposible construir una nación solo entre los buenos. De manera que simplemente dejar esa constancia, padre, habrá tiempo después para trabajar sobre esos temas. No sé si entro directamente a responder las preguntas de este caso la primera de ¿cuáles fueron los antecedentes al Estatuto de Seguridad? ¿A qué obedeció ese endurecimiento del ejercicio de gobierno? Pues hay varios, varios, varios temas relacionados. Primero, el estado de sitio que usted lo tocó desde el 1958 con Lleras Camargo, Guillermo León Valencia en el 92, Lleras Restrepo en el 96, Pastrana en el 70, López Miquelson en el 78, en el 74, y Turbay en el 78. Los atentados por parte de movimientos guerrilleros y una convulsión popular amenazante. El M-19 el 17 de enero del 74 se derroba la espada de Bolívar para que Bolívar volviera a la lucha. El 13 de septiembre es asesinado del exministro Rafael Palco Huelvas por el grupo armado Hado. El paro general del 14 de septiembre es el más grande y violento en la historia de Colombia. El robo de las armas del Cantón Norte de fin de año del 78, descubierto el 2 de enero del 79. La toma de la embajada por la República Dominicana del 27 de febrero del 80 hasta abril de 1980. El ataque con mortero realizado por el M-19 directamente contra el Palacio Presidencial. La séptima conferencia de la FARC en mayo del 82. Un plan tremendo a fin de crear un ejército revolucionario. Y finalmente dentro de esos antecedentes el secuestro del avión de Aerotal durante el 27 y 28 de enero del 82 obligando a aterrizar al Dorado regresar después a Cali y allá desembarcaron los pasajeros y se fueron del país en un avión privado. De manera que pudiera agregarle cosas verdaderamente lamentables el asesinato de José Raquel Mercado por el M-19 en el 76. Tal vez esas son las cosas que más tengo en esa primera pregunta que hace. No sé si entro a lo que tiene que ver el paro cívico del 14 de septiembre lo que tiene que ver ese paro cívico del 14 de septiembre con el estatuto de seguridad general vamos a dejar que los otros invitados contesten a la pregunta del padre y venimos con ese tema que usted menciona el señor Gustavo Gallón tiene la palabra perfecto muchas gracias Marta ¿cuánto tiempo tengo? el que usted estime que no sea tan largo es que es que las preguntas la pregunta es muy amplia y yo podría dar una respuesta muy corta y decirle que hubo un engrusimiento en esta época pero es que la cuestión viene muy a trabas yo tengo que tendría que remontarme por lo menos al 9 de noviembre del 49 y voy a ser breve haciendo un esfuerzo grande para sintetizar el asunto pero el 9 de noviembre del 49 el presidente conservador Mariano Espina Pérez cerró el congreso declaró el estado de sitio y el país estuvo sin congreso y el estado de sitio hasta el 20 de julio de 1958 eso nos parece muy natural hoy en día es una barbaridad aquí lo que se impuso fue una dictadura desde entonces fue un régimen con el presidente más o menos simpático Mariano Espina Pérez después el menos simpático Laureano Gómez que continuó y luego el golpe de estado contra Laureano Gómez por parte del ejército esto es una esto fue dramático esto fue un país gobernado a través del autoritarismo durante todo este tiempo y que desarrolló la práctica de ser gobernado a través de decreto legislativo de estado de sitio luego vino el Frente Nacional que aparentemente fue un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador pero que no se nos ha contado suficientemente que también fue un acuerdo con las fuerzas militares y con las fuerzas públicas en virtud del cual como consecuencia de ese golpe de estado del ejercicio del poder por parte de las fuerzas militares las fuerzas la fuerza pública había adquirido un protagonismo importante el manejo del país y en consecuencia sin que quedara escrito los partidos liberal y conservador hicieron la paz entre ellos pero al mismo tiempo le entregaron a las fuerzas militares el manejo autónomo del orden público así que las fuerzas militares pasaron de una situación de cierta influencia que tenían antes pero mediatizada y subordinada a los partidos políticos a otra situación en la cual estuvieron más o menos en condiciones iguales con los partidos políticos y con el manejo de una porción del estado que era relacionada con el orden público agrego que los gremios también entraron los gremios económicos en ese pacto para manejar la economía entrando y saliendo de los gobiernos o ir concertando con los gobiernos las principales pautas de manejo económico pero eso quizás escapa a los alcances de esta reunión lo cierto es que con el Frente Nacional en el 58 se instaura un régimen en virtud del cual la fuerza pública tiene un predominio grande en el manejo del orden público y ese manejo del orden público se da a través del estado de sitio entonces en forma un poco suave el gobierno de Lleras Camargo pero de forma mucho más fuerte a partir del gobierno de Valencia se desarrolla esa costumbre de gobernar por estado de sitio y lo cierto es que hasta el año 91 tenemos un manejo del gobierno en el que tres años de cada cuatro de cada gobierno se desarrollan bajo el estado de sitio y con estado de sitio se promueve todo tipo de legislación mucha de ella orientada a crear delitos aumentar penas prohibir manifestaciones y protestas censurar prensa autorizar toques de queda y tomar algunas medidas relacionadas con el pretexto por el cual se invoca el estado de sitio en cada momento una huelga una manifestación o el problema del narcotráfico o lo que sea eso se va desarrollando y se va perfeccionando bueno hay que decir que durante el gobierno de Villarimoleón Valencia se potenció y se transformó muchísimo la fuerza militar y se adoptó el estatuto orgánico de la defensa nacional y se se habían propuesto antes se había propuesto antes por una misión norteamericana la creación de grupos paramilitares desde el 62 y se legalizó la creación de grupos paramilitares en el decreto 3398 del 65 estatuto orgánico de la defensa nacional en el parágrafo tercero del artículo 33 que autorizó a los militares para entregar armas de guerra a civiles que fue el sustento de los grupos paramilitares y se desarrollaron los grupos paramilitares y se incorporaron una serie de elementos de la doctrina de seguridad nacional no a todos pero sí una buena parte y sobre esa base se siguió desarrollando el asunto en los diversos gobiernos que ha evocado el general Salcedo de Lora Lleras Restrepo Pastrana Lopimiquensen hasta llegar a Turbay con Turbay y estoy haciendo un esfuerzo grandísimo para apretar una cantidad de cosas que sucedieron con Turbay efectivamente como bien lo mencionó el padre Francisco había el antecedente del paro cívico del 14 de septiembre que el general Salcedo de Lora también mencionó y en el estatuto de seguridad se hace mención indirecta al paro del 14 de septiembre cuando se dice que se establece la censura de prensa sobre informaciones de radio y televisión no hay prensa escrita pero sí de radio y televisión en relación con el cese de actividades el cese de actividades ese el cese de actividades era el cese de actividades del 14 de septiembre del del 77 que el gobierno tenía que fuera a ser objeto de unas celebraciones y de quien sabe qué cantidad de cosas después pero además hay que recordar que después del paro del 14 de septiembre del 77 el 19 de diciembre del 77 la cúpula militar le mandó una carta muy fuerte al presidente López Miquel pidiéndole que adoptara medidas especiales para que se protegiera la fuerza pública para que se respaldara etcétera y que en su mayoría el presidente López Miquel no aceptó aunque sí aceptó una que fue el decreto 070 del 78 en virtud del cual se dispuso que las acciones que realizaran los miembros de la fuerza pública y del DAS en desarrollo de operaciones ordenadas legalmente harían que estos quedaran exonerados de cualquier responsabilidad por las muertes o demás cosas que hubiera ese fue un decreto de enero del 78 fue la concesión de López Miquel a esa carta de la cúpula militar del 19 de diciembre del 77 pero vamos cerrando perdón señor Gustavo vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando hubo otra serie de reclamos especialmente en materia de censura de prensa y otras que el presidente López Miquel no concedió y que los intérpretes del asunto consideran que el estatuto de seguridad de Turbella fue la respuesta a eso fue la respuesta a esas peticiones a esos reclamos muy fuertes de parte de las fuerzas militares termino sencillamente haciendo un llamado cordial una observación cordial en relación con lo que acaba de expresar el general de la salse de Lora hay una serie de hechos que son posteriores al 6 de septiembre del 78 cuando se escribió el estatuto de seguridad que no son la causa del estatuto de seguridad que él mencionó y a las cuales podremos referirnos después como el asesinato de Pardo Huelvas por supuesto el robo de armas del Cantón Norte que es después la toma de la embajada de la República Americana que es posterior el secuestro del avión de Aerotal que quiero llamar la atención que por supuesto que vienen después a complicar el clima y la atmósfera pero no son la causa del estatuto de seguridad en síntesis y con esto termino el estatuto de seguridad es la expresión de un desarrollo sucesivo de la presencia muy fuerte de parte de las fuerzas militares y la fuerza pública porque la policía también sufrió un proceso de transformación y subordinación a las fuerzas militares en todo este periodo un proceso que venía desde el 9 de noviembre del 49 que pasó por el crisor de la dictadura militar de Rojas que pasó después por el acuerdo del frente nacional tacto entre los partidos políticos pero también con las fuerzas militares y que se fue desarrollando cada vez más y que incluyó otros elementos como la creación de grupos paramilitares y la incorporación de la doctrina de seguridad nacional y demás hasta llegar a un punto culmen con el gobierno que fue la expedición del Instituto de Seguridad y que después se siguió desarrollando también gracias señor gallón le voy a dar la palabra al señor perdón por la demora pero es que la pregunta es muy grande no se preocupe le doy la palabra al señor Jesús Aníbal y luego la tendrá nuevamente el general Salcedolora señor Jesús Aníbal tiene la palabra sí bueno voy a referirme al hilo conductor de mi intervención va a estar relacionada propiamente con los paros cívicos los procesos electorales y la manera con las diferentes fuerzas políticas abordaron o analizaron el paro cívico del 14 de septiembre del 77 como paro cívico antecedente importante se sucedió con la movilización para el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla que terminó con su caída el 10 de mayo de 1957 pero ese paro cívico no era liderado por el movimiento popular sino que era liderado por la diligencia liberal conservadora con apoyo de amplios sectores de la iglesia pero el paro cívico del 77 no fue un paro que salió o surgió un poco de la nada al paro cívico del 77 lo habían antecedido centenares de paros en municipios ciudades de paros pluriclasistas con participación de amplios sectores de la población en el libro de Medófilo Medina la protesta urbana constata que entre 1970 y 1977 ya se habían realizado 72 paros por agua electricidad transporte vías y otros y que cerca de 40% de los casos de esos paros habían sido reprimidos y había habido toques de queda militarización y detención de líderes el paro de Barranca Bermeja y apartado en esos años se terminó con la imposición de alcaldes militares o sea los paros cívicos se habían convertido en una forma de expresión permanente de las luchas sociales en Colombia ahora había un movimiento guerrillero andando como bien lo dijo el padre perdón el general Lora Sanchez Lora desde que se robaron la espada de Bolívar estaba el M19 en funciones y también estaban las guerrillas de las FAC el ambiente que hubo político que hubo alrededor del gobierno Alfonso López Miquel se expresó primero en la masiva votación que hubo por él en el año de 1974 López Miquel se alcanzó en una elección donde participó más del 58% de la población que es una cifra relativamente alta para lo que es la extensión en Colombia él obtuvo tres millones de votos en términos redondos que significaban el 52% de los electores es decir el apoyo político con que llegó y las esperanzas que tenía la población en Alfonso López Miquel por sus antecedentes en el MRL etcétera eran muy altas pero se encontró la población con una política económica supremamente negativa se eliminó el subsidio del trigo se subió el precio del pan se elevó el impuesto a las ventas se dio libertad de precios se aumentaron las tarifas es decir por un lado la amplia expectativa que había con respecto a López Miquel que es el elemento político muy importante no solamente en las causas puramente económicas directas y lo que sucedió tanto así que llegó el alza de salario recordemos eso perdóname perdóname me excuso el alza del costo de la vida llegó al 29% en el año de 1977 dentro de esos rubros el que más pesaba eran los alimentos que habían aumentado en un 35% el descontento era enorme y los salarios perdían su valor bueno también al lado de los paros cívicos se sucedieron un sinnúmero de huelgas bancarias cementos maestros de salud de copetrol de intupalba era todo un ambiente de movilización social inmenso se da el paro cívico pues no vamos a entrar en detalles del paro cívico que los damos por conocidos a convocatoria de la CSTC CTC de todos modos sin un sinnúmero de muertos en todo el país por esta jornada en Bogotá murieron 19 personas entre ellos obreros amas de casa en Medellín cuatro personas Duitama Cali Banizal en toda la ciudad de Colombia se expresó un movimiento social muy fuerte llega la reacción de los militares y como bien lo dijo Gustavo Gallón en diciembre de 1978 le entregan un documento al presidente entonces Alfonso López Miquel el documento no hay necesidad de leerlo pero está firmado por los generales Camacho Leiva todos los comandantes de las fuerzas militares el almirante José Alfonso Díaz el general Jaime Sarmiento el general de la fuerza aérea el general Rodríguez Rubiano y por todos los comandantes de las diferentes brigadas bases aéreas y navales pedían represión y entonces en ese momento López hace un esguince Turbay llega al poder pero Turbay llega al poder con una votación muy diferenciada a la que dijimos de López porque es que Turbay llega con dos millones quinientos mil votos si donde si la votación por López había estado cerca al sesenta por ciento de participación la votación por Turbay no fue más del cuarenta por ciento el paro cívico no se expresó electoralmente pero hubo una cosa que es importante destacar y es que la lectura que hicieron las organizaciones guerrilleras del paro cívico tanto las FARC como el M-19 era que lo que hacía falta era armar a la población y cuando se sucede el robo de las armas del Cantón Norte es consecuencia de esa concepción de que la población debe ser armada entonces tanto el Estado gobierno como o mejor el gobierno de Turbay como las guerrillas inscribieron el paro cívico en cierta forma en el conflicto armado colombiano esa es la opinión por lo menos de Medo Filomedin y ahí entonces ya viene la elección de Turbay desde el primer día en la suposición en el Congreso pide utilizar toda la fuerza para consolidar la seguridad y yo dejo ahí por ahora porque después vendrá la reacción de la población cuando comienzan las torturas las torturas después de las torturas a la población a los estudiantes no se dieron después del Cantón Norte antes del Cantón Norte se dieron un sinnúmero de torturas pues yo tengo aquí los documentos de ellas pero quiero dejar constancia de que entre el periodo de Turbay tan pronto comienza el Estatuto de Seguridad comienzan a generalizarse una serie de torturas que incluso son investigadas por la Cámara de Representantes y otras entidades ya después del Cantón Norte en ese año si realmente ya el tema de la tortura se generaliza y es muy importante si consideran conveniente el padre los comisionados que nos detengamos un poco en ese tema de todas las torturas acadecidas allí como antecedente a la creación del Comité Permanente de Derechos Humanos más adelante abordaremos ese tema le voy a regresar por un minutico la palabra al padre Francisco para regresársela al general Juan Salcedo gracias por favor sonido está perfecto padre está perfecto bueno perfecto escúseme por favor pero yo quiero responder brevemente a las palabras introductorias del general Salcedo Lora encuentro perfectamente las expresiones que usted me ha dicho en la constancia que quiso dejar y su expresión de lealtad con los compañeros del centro de análisis general personalmente como presidente de la comisión yo di por terminado el simposio por la presencia allí del coronel Hernán Mejía Gutiérrez hasta ese momento habíamos tenido seis simposios exitosos y quiero que sepa que hemos tenido cincuenta y tres encuentros en diversos momentos con miembros del ejército en este momento del ejército la policía la fuerza aérea y la armada la razón es la siguiente el coronel Hernán Mejía Gutiérrez tiene seis procesos de homicidio a persona protegida y es compareciente ante la JEP él ha negado responsabilidades y la comisión ha recibido grupos de víctimas de esos casos en esas condiciones la comisión por decencia con las víctimas y no revictimización de las mismas no puede dar una plataforma en la que el coronel haga una legitimación pública de su comportamiento cosa que él ha hecho ya legitimando su conducta en otros escenarios nosotros estamos invitando en privado y formalmente al coronel a aportar la verdad histórica y ética como compareciente ante la JEP dentro del sistema nosotros no somos un ente jurídico pero estamos detrás de la verdad ética y de la verdad histórica y él podrá ante nosotros dar ese testimonio en privado y estamos dispuestos a invitarlos si él acepta un escenario público pero para reconocer responsabilidades éticas e históricas no jurídicas ante las víctimas y la sociedad y pedir perdón nosotros hemos recibido bajo esas condiciones a líderes de organizaciones ilegales en público después de ocho meses de preparación y diálogos autodefensas ex paramilitares y ex guerrilleros se presentaron en el escenario creado por la comisión para reconocer crímenes de guerra para reconocer para pedir perdón y para manifestar delante del país estaban dispuestos a trabajar por la verdad y por la paz y en el mismo entendimiento en el evento que tuvimos en Medellín el año pasado Timoshenko el partido de las FARC y uno de los comandantes del bloque central Bolívar en un escenario creado por la comisión reconocieron el crimen de vinculación de niños a la guerra esos escenarios los podemos hacer quiero con eso dejar claro por qué como presidente de la comisión no pude aceptar un foro en que el coronel Hernán Mejía Gutiérrez fuera protagonista y uno de los conferencistas de ese evento General tiene la palabra bueno muchas gracias y le agradezco padre las aclaraciones desafortunadamente quienes tenemos acceso a ciertas informaciones yo hablo por los miembros como les dije de nuestra organización que estaban también allí no se hizo excepción sino quedaron ellos tácitamente incorporados dentro de la dentro de la dentro de lo de la negatividad para ese foro pero bueno yo le acepto su palabra padre siempre he creído en ella de manera que quiero referirme pues ya a las declaraciones a las informaciones tanto de Gustavo Gallón como de de José Aníbal en el sentido de que si yo me remonto en la historia hacia atrás tengo que venir todo el periodo pues desde 1830 para acá todas las guerras cantidad de guerras que hubo determinado entonces todos son todos son elementos que 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 van formando dentro del colombiano o del venezolano el ecuatoriano el peruano el boliviano una serie de conductas y comportamientos como ustedes lo han visto del año 49 pues yo estaba en quinto preparatorio tal vez no me acuerdo mucho el Gustavo pero del paro cívico de septiembre si me acuerdo porque yo estaba libre en ese momento y sencillamente me fui a la brigada que me quedaba vecina y al que estaba encargado del manejo del orden público en la ciudad de Bogotá en las operaciones mayormente le dije en qué puedo ayudarle porque no no estoy libre esta tarde ya me encargué de una de las salas en donde se está manejando la información y el paro es el paro es tremendamente violento calculamos en ese momento que la fuerza pública estaba más o menos conformada por 16 batallones manejado el tamaño de un batallón 16 batallones y casi que nos supera la violencia que se generó ese día no eran reclamos por Dios no eran paros como los anteriores por protesta por el agua por la luz por el teléfono por el cacao por cualquier cosa de esas no era un paro con organizaciones verdaderamente armadas que atacaron a la fuerza pública y que la fuerza pública se obligó a responder con las armas de dotación tengo una constancia la memoria mía no es muy muy fértil en ese sentido pero me acuerdo Abelardo Forero Benavides refiriéndose al paro del 14 de septiembre que decía que fue una revolución sin líderes y tanto caló esto tanto caló esto en las FARC por ejemplo que dos años después provocan otro paro para el 14 de septiembre y entonces ese paro se frustró con simples informaciones transmitidas a los a las centrales obreras sobre lo que lo que se perseguía y entonces las centrales obreras se hicieron una marcha atrás y no se realizó el paro porque ya las FARC estaban listas para poner los líderes a los cuales se refería Abelardo Forero Benavides entonces no era no era pues una un movimiento común y corriente sino un movimiento verdaderamente con violencia como 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 se refirieron al robo del cantón norte como para justificar el 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 arma del pueblo quiero comunicarles que yo conocí pero muy bien conocí el depósito que asaltó el M19 y estaba perfectamente desubicado del M19 con respecto al material que había ahí de cuatro creo que fueron cuatro mil setecientas armas todas esas armas eran ya del cuarto de San Alejo la mayor parte inservibles pero cuando se produce la reacción cuando se produce la reacción gracias a las informaciones de que que suministró el servicio de inteligencia del ejército empiezan a decomisarse y se decomisaron más armas al M19 de las que se habían sacado del del cantón norte inclusive de las de los excedentes a los que me refiero eran mejores armas que las que se habían llevado recuerdo mucho porque uno tenía acceso a las armas decomisadas y entonces uno llegaba allá y demostraban y de 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 20 revólveres o de 15 pistolas o de 10 pistolas había una o dos que servían el resto era prácticamente para para fundir ya y ese proceso se estaba surgiendo siempre y después se continuó con ese proceso de manera que ellos debieron quedar en una frustración terrible porque las armas que se robaron eran verdaderamente de poco uso de poco servicio eso en cuanto a al robo de las armas del cantón norte y las repercusiones que pudiera tener no era pues que más adelante hay una pregunta como que se va a entender que la farsa de recursos políticos y de otras medidas legales garantistas por parte de un presidente con fama de conciliador por qué no se hizo para para trabajar en esa inconformidad porque si hubieran sido muestras de inconformidad social y política el conciliador eh Julio César Turbay ya era experto en eso hubiera funcionado pero la violencia que llegó hasta el uso de armas de juego y siguió respuesta de acorde a eso ahora Gustavo lo registra y registra que yo me refería antecedentes no antecedentes sino después el suceso que se siguieron al estatuto de de seguridad es que cuando cuando Turbay recibe el poder venía de experimentar la cantidad de cosas que le habían sucedido al al a López Miquelsen que como lo dijo Jesús Aníbal pues él fue el gobierno que se prometió de cerrar la brecha y el del mandato claro y yo recuerdo la crítica que se hacían los periódicos y la caricatura que podían pues en el mandato caro y que la brecha se había ampliado etcétera de manera que las dos centrales de izquierda y de extrema izquierda son las que promueven ese paro de 14 de septiembre y las otras dos se unen ya como por solidaridad pero al al paro convocado dos años después ya no le caminan las dos centrales que se podrían decir de centro o de derecha entonces eh lo que sucede después del 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 paro del 14 de septiembre y le toca afrontarlo al al presidente de zurbay es de una serie de eventos tremendos ya me a mí me acuerdo yo me acuerdo porque me tocó volar en un helicóptero a buscar dónde estaba y lo localizamos el mortero que había disparado contra el palacio presidencial y es obra del m19 de manera que y todavía me corro la película más adelante cuando llega el presidente conciliador por excelencia berisario betancur y de entrada de entrada en el solo discurso manifiesta que que no se debe robar una sola gota de sangre y hace una arenga espectacular sobre 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 la paz y además eh convoca inmediatamente pues a convocar el congreso para pertenecer a los grupos de no alineado se se desarrolla eh por sugerencia de él o por decisión eh una amnistía amplia y sin condiciones que fue respondida brutalmente no fue una cosa pues ahí que se puede esconder su favorito dentro del proceso era el m19 y al m19 devolvió pedazos el proceso hasta llegar el momento a a destruir el palacio de justicia de manera que eh unas hay cosas que uno puede prever cuando está manejando situaciones de de conflicto al presidente Belisario Betancur se le rindió un informe por parte de la cúpula militar cuando era todavía presidente electo y concurrió con su esposa y su hija allá y se le dijo todo lo que iba a suceder en su gobierno en una un ambiente muy pesado muy denso muy negro de lo que se esperaba por parte de la de las guerrillas y de parte de la criminalidad eh común la organizada dio las gracias se bajó de la tarifa donde estaba como para que fuera más natural se seleccionaron allá dos generales de de origen paisa para que pues a través de eso le llegara más al corazón de Belisario Betancur se bajó se profesionó e hizo exactamente todo lo contrario de lo que se le había dicho creyó más en la verdad de la guerrilla que la verdad militar que se le había dado con todos los pelos y señales duramos casi siete meses para elaborar ese documento yo recuerdo porque afortunadamente para mí yo era coronel el único coronel que había dentro de esa de esa salón donde estaban solo generales desde el ministro de defensa hasta el general menos antiguo pero yo había ayudado en esa elaboración de manera que por eso dejo esa constancia porque eso de pronto no se registra en ninguna parte entonces no es que eh se haya provocado por las torturas que si hay muchas o inmensa cantidad de torturas todo eso se recibió por parte de los jueces correspondientes los organismos de intrusión criminal y la mayor parte de esas torturas se cayeron por falta de sustentación yo recuerdo también que que después ese fenómeno lo repite la unión patriótica cuando le ordena a todos sus 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 seccionales que denuncien todas las agresiones contra contra ellos y hay miles de acusaciones que las recoge el el procurador en ese caso y el procurador tiene la cantidad de informaciones así pero las primeras que revisaron no había sentido de seguir la investigación porque Pedro en el Magdalena Medio o en el Chocó hace una denuncia que la empujaron o sea cosas que no daban motivo para poner como tortura y casi todas esas investigaciones que adelantó la Procuraduría fueron cerradas porque no había sustancia no tenía razón de ser de manera que muchas muchas palabras como las que se dicen la cantidad de atrocidades que se cometieron por parte de la fuerza pública la mayor parte no son ciertas la mayor parte no son comprobables la mayor parte no progresaron en los en los en los juzgados donde se llevaron esas esas denuncias de manera que una cosa es decirlo aquí decirlo y dar fe que eso fue cierto o llevarlo después a la comisión de la verdad para que a la comisión de la verdad y es cierto que se llene mal de películas fantasiosas no sé si yo paro ahí y después si hay otro chance con mucho gusto claro que sí general tendrá otro chance padre francisco gracias me escuchan sí señor perfecto escuchan yo quisiera pedirle a los participantes que se centren y le agradezco mucho general salcedo por los aportes que acaba de hacer y por la perspectiva histórica que ha traído que por supuesto complementa la perspectiva histórica que venían dando Gustavo y Jesús Aníbal pero yo quiero pedirle a los participantes centrarse en un punto que la comisión está trabajando con particular cuidado en este momento y es la violación de los derechos humanos por tortura en los tiempos del estatuto de seguridad pongo allí la pregunta y agradecería los aportes que ustedes nos puedan dar tenemos testimonios de víctimas y queremos contrastar las cosas con quienes tienen conocimiento sobre este problema bueno entonces le voy a dar la palabra a Jesús Aníbal que introdujo antes el tema y luego vamos a seguir con el señor Gustavo Gallón y luego el general pues bueno es muy importante ilucidar el tema de las torturas la actitud del gobierno de Turbay de los militares del procurador siempre fue negarlas pero hay suficientes documentos testimonios peritazgos de las entidades que investigan sobre las torturas para demostrar que si las hay yo decía que había se habían dado una serie de torturas después del paro cívico y antes del robo de armas estudiantes de la universidad nacional fueron torturados y los documentos de esas torturas fueron entregados al Permanente de Derechos Humanos los certificados de los médicos legistas que las comprueban ese es un documento para que después estudie la comisión que dice detenidos y torturados en octubre de 1978 y fue básicamente de un conjunto de estudiantes de la universidad nacional el rector de la universidad entonces se dirigió al procurador y el procurador le negó que hubiesen torturas después en diciembre de 1978 son torturados Hipólito Valderrama y una serie de dirigentes sindicales y campesinos después vienen las torturas a posteriori del robo del Cantón Norte están detenidos y torturados a partir de enero de 1979 por ejemplo personas como Olga López de Roldán voy a leer el testimonio de ella que después fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su propio padre y que posteriormente la corte una no sé si fue la corte de la justicia no sé qué entidad ratificó que si se habían dado las torturas ella fue y se ordenó ser resarcida Leo el 3 de enero fui detenida luego de una operación de allanamiento igual mi mi hija menor que fue entregada posteriormente a su abuelo el doctor Iván López Botero a la doctora López le cubrió la cabeza con tela colchonada y amarrada en la nuca en estas condiciones fue golpeada repetidamente con un objeto al parecer de piedra o de metal en varias oportunidades le amarraron las muñecas colocado los brazos en la espalda y suspendido durante varias horas igualmente fue desnudada y se intentó cortarle los pezones en varias ocasiones se le amenazó con que sería violada lo mismo que su pequeña hija con un palo de escoba se le hacía oír intermitentemente la voz de la menor que había sido previamente grabada para procurarle el tormento psicológico bueno leí eso pero son sostenibles de testimonios y no puedo digamos detenerme en todos esos documentos están en el libro del primer foro nacional por los derechos humanos donde hay decenas de torturas quiero también indicarles una cosa en el las estadísticas que llegaba que llevaba el comité permanente de derechos humanos sobre las torturas muestran cómo se se pasaron de en el año de 1900 voy a decirles en el año de 1978 se dieron 376 casos de tortura y en el año de 1979 que es posterior al robo del Cantón Norte y se pasó de 376 a 1229 hay muchos informes hay un informe de la Cámara de Representantes de ese momento hay un informe del Consejo de Bogotá en el cual yo participé nosotros visitamos a todos los presos los presos políticos y todos dieron testimonios similares a los que acabo de leer de la señora ¿se pasa el nombre? bueno Olga bueno pero hay un informe yo fui con el Consejo el Consejo de Bogotá en la Cámara de Representantes hay un informe el Consejo de Bogotá elaboró un informe fue el presidente Julio César Cortés el que presidió ese informe Julio César Cortés era el dueño de Ciudad Autoliberal no tenía nada que ver con con de izquierda absolutamente nada pero era un hombre demócrata como los hay tantos en el liberalismo y el conservatismo será el caso que miraremos después de Alfredo Vázquez Carrizosa pero hay un informe que es muy importante que es el informe de amnistía porque es que amnistía internacional amnistía internacional presentó un informe el primero de abril de 1980 y dijo que era conveniente es una recomendación levantamiento del estado de sitio suspensión de los decretos extraordinarios violatorios de los derechos humanos aplicación reglamentada el artículo 28 de la constitución traslado a la justicia ordinaria de los procesos adelantados por la justicia militar contra los civiles garantizar el AVEAR corpus aplicación de la declaración internacional contra la tortura medidas especiales para las zonas militarizadas libertad de los presos de conciencia respeto de la ética de ejercicio de ciertas profesiones revisión de la reforma constitucional de 1979 no leí sino el enunciado de la recomendación para no largar pero si voy a leer y termino con esto como describió amnistía internacional las torturas estoy hablando de informe de abril de 1980 que eran las torturas dice la descripción de esos métodos la encontramos en este informe plantón en el cual la persona debe permanecer de pie durante varias horas a lo largo de varias días y noches a veces bajo el sol y la lluvia este método se combina con falta de alimentos y bebidas golpes dice amnistía de los métodos más usados están los golpes amnistía internacional tiene numerosos testimonios que relatan golpes en varias partes del cuerpo especialmente en los órganos genitales golpes con palos en el estómago en las extremidades golpes en la cabeza ya sea con la culata de un fusil con alambre grueso etcétera colgamiento consiste en colgar a la persona de diferentes partes del cuerpo normalmente de los brazos manos o pies lo cual produce calambres y pérdida de la sensibilidad a las extremidades se tiene conocimiento de que en algunas oportunidades se le ponen toallas en las muñecas para evitar dejar huellas picana cuarto forma de tortura aplicación de electricidad en todo el cuerpo especialmente en los órganos genitales amnistía internacional tiene conocimiento de que en varias oportunidades este método también se aplica después de haber mojado el detenido los pies los oídos los brazos y las tetillas ahogamiento es el llamado submarino que consiste en introducir la cabeza a la persona detenida ya sea en pilotas de caballería ríos charcos o baldes aparte de la anterior amnistía pudo recibir testimonios de personas de las cuales se había empleado otros métodos de ahogamiento en la introducción de trapos en la boca cosas nasales cuarto de luces de esta forma el detenido interrogatorios colocados ante las fuertes luces obligando a mirarlas fijamente durante varias horas abusos sexuales intentos de violación o violaciones de hecho ocho quemaduras aplicación de objetos encendidos como cigarrillos en diversas partes del cuerpo nueve privación de alimento del sueño y de la posibilidad de hacer necesidades fisiológicas diez utilización de animales oigan utilización de animales el uso de hormigas según amnistía fue bastante conocido así mismo relata lo siguiente general dice amnistía en la escuela de caballería de Usaquén se constató la existencia de un caballo llamado pinocho el cual estaba maestrado para morder el cabello y las orejas de los detenidos yo termino ahí con lo de las torturas pero quiero decirle al general Salcedo Lora que no comparto en absoluto la idea de que el paro cívico del 77 fue organizado por la guerrilla sobre eso nos pudiéramos detener un buen rato discutiendo pero dejo sentado que eso no fue cierto no hay ningún elemento que lo sostenga le doy la palabra al señor Gustavo Caña muchas gracias me voy a referir a las torturas como lo solicita el padre Francisco de Rú pero antes permítame también referirme a los antecedentes históricos respecto de lo cual vi una inconformidad de parte de general la salsa de Dolora porque si yo me remonté hasta el 9 de noviembre del 49 y había podido hacerlo el 9 de abril del 48 es para decir que desde entonces hasta hoy o por lo menos hasta el 91 el 91 la historia ha sido un poquito distinta hubo una transformación gravísima del régimen político colombiano que fue que entramos en una etapa de autoritarismo primero con un régimen sin parlamento sin congreso y luego con un régimen de pacto de frente nacional que incluye a los partidos liberal y conservador y un papel especial de la fuerza pública en esa materia y ese papel de la fuerza pública en esa materia estuvo acompañado de un desarrollo especial y gravísimo gravísimo en relación con los métodos de de trabajo de la fuerza pública en relación con con la guerrilla y en relación con la supresión y fue la incorporación o la creación de grupos paramilitares el desarrollo de la de la idea del enemigo interno y la aplicación de la justicia paramilitares civiles en relación con lo primero se expidieron y están vigentes una serie de reglamentos criminales reglamentos de combate de la fuerza pública que tienen instrucciones criminales para trabajar en relación con la contraguerrilla el reglamento de combate de contraguerrillas EJC 310 del 9 de abril del 69 del comando general de la fuerza militar el manual de guerrillas y contraguerrillas urbanas EJC 318 del 77 las instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas del comando general del ejército del 79 el manual EJC 301 del comando general del ejército el 25 de junio del 82 el reglamento de combate de contraguerrilla EJC 310 del comando general de la fuerza militar del 87 y seguramente se me quedan por fuera varios más que instruyen u ordenan la creación de grupos paramilitares instruyen también en relación con la práctica de tortura con la vinculación de la población a la realización de actividades en contra de las guerrillas y demás y además de estos reglamentos hay una serie de artículos numerosos en la revista de las fuerzas armadas en la revista del ejército acerca de esto de la creación de los grupos paramilitares que a su vez fue aprendido por importantes oficiales de la fuerza pública en prácticas por una parte en Corea pero también en Filipinas en donde se fueron a a recolectar información y experiencias en esta materia más aún a mí me lo dijo el general Valencia Tobar en algún momento me dijo que ellos habían aprendido en Filipinas la importancia de la relación entre la sociedad civil y las fuerzas militares entre la población yo no me acuerdo cómo lo llamaba la población civil y las fuerzas militares para poder enfrentar a grupos insurgentes o cosas por el estilo eso eso es gravísimo y eso permeó a a las fuerzas militares y a la fuerza pública en Colombia y además muy probablemente está vigente nosotros hemos pedido diversas acciones quiero decir la comisión colombiana juristas diversas acciones dentro del país y fuera del país que se aclare esa situación la respuesta del Ministerio de Defensa siempre ha sido que no que esas disposiciones no están vigentes y se hacen los locos en relación con eso pero resulta que en una acción ante el Consejo de Estado que inició el padre Javier Giraldo en el año 2009 que adelantó el Consejo de Estado le dijo que no ordenaba la publicación o la de estos manuales de estos reglamentos porque estaban vigentes estaban en la aplicación y estaban sometidos a reserva o sea que por lo menos hasta el año 2009 han estado vigentes y no sé no entiendo por qué el Consejo de Estado dispuso esto bueno lo que quiero decir con anterior es que es gravísimo que el ejército o la fuerza pública haya desarrollado su actividad con basada en este tipo de orientaciones que están acompañadas además de de otras en el año en el año 63 el ejército publicó en Colombia un libro que se llama La Guerra Moderna un libro escrito por un oficial francés Roger Tranquille que que fue escrito a propósito de la guerra en Argelia y que abiertamente habla de las torturas y abiertamente habla de este tipo de prácticas criminales es un ejemplo es un ejemplo importante que muestra cómo desafortunadamente la fuerza pública colombiana se basó en este tipo de ideas y en este tipo de prácticas para desarrollar su actividad y que hace parte de todo eso que comenzó a cambiar desde el mes de noviembre de 49 y que dio lugar a una presencia especial de la fuerza pública dentro del Estado colombiano y al manejo autónomo del orden público por parte de ella y que incorporó además la idea del libro interno que es una idea de la doctrina de seguridad nacional en virtud de la cual y hay numerosa literatura de escritores colombianos pertenecientes a la fuerza pública al respecto en el sentido de que lo más importante no es combatir a los operadores militares de la guerrilla sino a los ideólogos políticos de la misma que se encuentran en los movimientos sindicales estudiantiles campesinos y demás es decir la idea de que en la población hay unos miembros de la subversión que son importantísimos a los cuales hay que atacar y una manifestación de eso es el hecho de que en la revista criminalidad de la policía hasta el año 2002 las huelgas eran presentadas como un factor de criminalidad semejante a la extorsión y a otros delitos las huelgas las huelgas y el movimiento sindical era considerado en igual condición eso también está documentado hay publicaciones al respecto y ofrezco a ese propósito nuestra publicación de la Comisión primeros juristas que tiene una serie de referencias muy precisas al respecto que se llama desafiando la intransigencia de 2013 donde hay un detalle de estos animales y de todas estas cosas que estoy diciendo ahora bien con base en estos antecedentes en este contexto paso a las torturas las torturas no se pueden poner en discusión es cierto como dice el general que algunos casos de torturas fueron declarados como no probados pero especialmente por la Procuraduría General para las Fuerzas Militares que entonces era parte de las Fuerzas Militares y había un doctor Vargas que era el procurador delegado para las Fuerzas Militares que se encargó de producir decisiones negando las torturas yo denuncié torturas y él sin ningún escrúpulo negó la existencia de las torturas pero las torturas están probadas están probadas además de los documentos que ha mencionado Jesús Aníbal Suárez están probadas por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordemos que luego del informe de Amnistía Internacional el gobierno de Turbay invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual estaba entonces el coloquiano Marco Gerardo Morroy Cabra para que viniera de presentar un informe más suave que el de Amnistía pues sí fue más suave que el de Amnistía pero no fue suave y confirmó que efectivamente había abusos con un lenguaje más diplomático pero no pudo evitar reconocer que había habido torturas que había habido detenciones arbitrarias y demás y hay muchos otros documentos documentos de Naciones Unidas de relatores que grupos de trabajo que han visitado el país y comprobaron la existencia de esas torturas y también hay sentencias de la Cuerza Interamericana a General Salcedo hay por lo menos cuatro sentencias de la Cuerza Interamericana que le reconocen la ocurrencia de esas torturas porque la tortura como lo dice el libro La Guerra Moderna publicado por el Ejército en el 63 debería ser una práctica para desarrollar en actividades contra insulgentes entonces y concluyo con esto lo grave es que desafortunadamente el Ejército de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública en Colombia incorporó estos comportamientos criminales en su actual convencida de que esa era la forma de desarrollar las cosas y luego se expresaron en la aplicación de normas como el Estatuto de Seguridad no porque el Estatuto de Seguridad hubiera innovado hubiera sido la primera vez que hubiera hecho eso sino porque venía de una práctica de toda una historia esto pasa por la guerra de Corea esto pasa por la experiencia de Filipinas de las misiones a Filipinas esto pasa por la visita del general Yarbrough del fuerte Bragg de Estados Unidos que vino a ese informe hizo un informe e hizo unas recomendaciones acerca de la creación de grupos paramilitares en el 62 y después de su de la forma como se plasmó esto en el Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional el decreto 3398 del 65 y en otras normas posteriores y antes de terminar quisiera aludir a esas normas posteriores en el año 74 primero y en el año 2001 después hubo unos desarrollos sobre la doctrina de seguridad nacional legislativos más importantes y más graves que los que estamos diciendo en este momento y en el año 2001 el gobierno de Pastrana se adoptó una ley de defensa y seguridad nacional en la cual se creó el poder nacional una monstruosidad los estados tienen poder legislativo poder legislativo poder judicial y se habla de un cuarto poder que es la prensa pues la doctrina de seguridad nacional tiene un poder adicional que es el poder nacional es un poder secreto integrado por el presidente y por la cúpula de la fuerza pública para definir los objetivos nacionales y los desarrollos de la guerra en los campos político económico social económico y militar y eso se creó se adoptó como ley en el país afortunadamente fue declarado inconstitucional por la corte es decir llegamos y termino llegamos a una situación límite gravísima fascista sin lugar a dudas fascista de desarrollo de una serie de elementos de carácter autoritario que afortunadamente no están vigentes pero que se aplicaron en la práctica en mucho tiempo y hacen parte de la tragedia de nuestro país y es importante que la Comisión de la Verdad profundice en eso conozca bien esos instrumentos conozca esos reglamentos de combate de contraguerrillas que están vigentes pida que se deroguen explícitamente que se divulguen además que se reconozcan y también que ponga en evidencia todos estos desarrollos autoritarios que ha habido y estas torturas y estas vulneraciones a los derechos humanos que van más allá de los indudables manifestaciones de conflictividad social expresadas por los movimientos sociales expresadas por las guerrillas en los diversos paros nacionales o manifestaciones de protesta que hemos conocido muchas gracias bueno le voy a dar la palabra al general Salcedo Lora me imagino que tiene comentarios al respecto de lo que han acabado de decir nuestros compañeros de Estala general tiene la palabra bueno muchas gracias el el estatuto de seguridad fue considerado por la Corte Suprema de Justicia válido le dio validez a todo aunque ahí hubo algunos magistrados que se apartaron de esa decisión primer asunto es legaliza la Corte Suprema de Justicia el estatuto de seguridad punto yo de ahí no me mueve no me muevo un ápice con respecto a las torturas las torturas cuando son demostradas van cuando cuando se sucede el afectado o las personas que lo representan van ante una autoridad pertinente ponen el denuncio y la autoridad responde y ahí en adelante lo que suceda no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que los jueces no funcionen como es debido o que la Procuraduría no actúe como debió actuar de resto si acudimos a los a los a las informaciones que vienen por parte de los organismos de de seguridad o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y similares ellos se retroalimentan de lo que nosotros le mandamos allá toda la basura que mandemos para allá nos vuelve allá como consideración cierta precisa de manera que la ley de defensa nacional si traía unos poderes que no constituyen o no van en contravía de los poderes legislativos ejecutivos y judicial no son otro tipo de concepciones y por eso la ley de defensa nacional no funciona pero peor en un país con los conflictos tan graves que tenemos hace falta una ley de defensa nacional y Gustavo y José Aníbal tienen que procurar de que la haya la ley de defensa nacional porque esa es una ley precisamente que defiende el Estado no a la fuerza militar no al general Salcedo no a los subalternos ni a mis superiores de manera que con respecto a las torturas el padre sabrá si acoge todo esto simplemente recibe los inventarios que le traen Jesús Aníbal y Gustavo y lo incorporan allá allá a ver si 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 el cúmulo de cosas sin probar hacen doctrina o hacen carrera con respecto a la doctrina de seguridad nacional porque la ha tocado ya varias veces Gustavo la doctrina de seguridad nacional se sostiene que en los años 20 los golpes militares habían sembrado las semillas de una nueva forma de gobierno militar que se inicia en el Brasil está perfectamente definido que allá fue y después a otros países suramericanos ahí es donde de una vez aprovechan para meter a Colombia que les queda tan fácil decirlo y plasmarlo en documentos que de pronto en los foros en la universidad o en otras instancias se las creen porque ese es el representante de una organización muy prestante de defensa de los derechos humanos acá se conoció el tema se estudió se consideró inaplicable en Colombia la fuerza militares no la tomamos como se afirma pero nos matricularon sin razón concepción diabolizada de la izquierda comunista y en eso de ahí tampoco me muevo se dijo que los caudillos fueron reemplazados por una burocracia especial que el instituto militar deja de limitarse al papel de árbitro de los conflictos cuya misión de defender las soberanías amenazadas contra el peligro o la realidad de la agresión exterior quienes pronueven la influencia de la doctrina de seguridad nacional a más explicaron las circunstancias que permitieron que ella se convirtiera en normas de estado en el cono sur porque allá germinó la semilla traída de espacios exteriores de manera que brasil fue el primer estado latinoamericano con el golpe de estado del presidente angular en el 64 fue ese país el semillero fecundo de glosas teóricas sobre la seguridad nacional entre los textos se destaca la seguridad y democracia de jose alfredo avaral guruel y del general meira matos de brasil la geopolítica y el destino de manera que otras constancias que hay sobre eso porque el texto es acá es demasiado largo pero he señalado solamente la pertinencia cuando se refiere a las cosas nuestras esta relación de gobiernos militares en el brasil como país de origen de la doctrina de seguridad no tiene parangón en los gobiernos americanos excepto las largas dictaduras a cuya casa estaba Cuba en Fidel Castro largos años y dándole paso a su hermano Fidel es imposible relacionar a Colombia con este fenómeno doctrinario porque tenemos la fama bien ganada de una democracia de larga duración caracterizada por elecciones bajo la forma del voto directo de los ciudadanos para elegir sus representantes en consejos municipales diputados en la asamblea representantes y senadores en el congreso y presidencia de la república por dios no se puede comparar nunca lo que sucedió en las dictaduras de Argentina y Brasil con la posibilidad de que eso suceda aquí en Colombia a dios gracias por ser como somos dentro de una democracia imperfecta tal vez por su juventud pero siempre buscando bajo el amparo de una constitución el mejor futuro sin vacilaciones fragantes a la carta de navegación eso yo no puedo entender como abogados que están que están trajinando todo el día no establezcan una diferencia entre lo que es un gobierno elegido por voto popular donde funciona un congreso donde funcionan altas cortes aquí siempre ha habido la corte suprema y después crearon la corte constitucional y el consejo de estado ya que toco el consejo de estado el consejo de estado puede saber mucho pero los reglamentos militares puede que no tengan idea la doctrina de seguridad nacional nació en la escuela de guerra del brasil bautizada pomposamente como la sorbona brasileña fundada al final de la segunda guerra mundial por oficiales que formaron parte de las tropas enviadas por el ejército norteamericano a italia tuvo destacada participación allá en la en el en la el combate de monte casino algunos dicen que tiene que ver con las generaciones del brasil otros la justifican con la creación de las escuelas superiores de guerra de argentina en fin y dicen las escuelas superiores de guerra fueron creadas precisamente para diseminar la doctrina de seguridad nacional pues para los que no saben la escuela superior de guerra de colombia nació en 1909 por dios cuando las otras en la primera se creó por allá en el año 49 entonces nosotros salimos pero casi medio siglo antes orgullosamente nosotros presentamos nuestra escuela superior de guerra por fuera de toda consideración no nos vinculen como que la escuela de guerra nuestra se prestó para difundir la estrategia nacional de seguridad porque esta viene de 1909 pero insisto y algunos de los estudiosos de izquierda que la creación de las escuelas superiores de guerra fue factor poderoso para diseminar la semilla nada que ver en cuanto al texto que cita gustavo de la guerra moderna y del enemigo interno la aparición de ese libro del teniente coronel francés roger trinqueo la guerra moderna basada en la experiencia francesa en su lucha contra los alumnos de mao en indochina no nos trajimos la de indochina y tampoco la de trinqueo entonces qué sucede por dónde va que ella el libro ese fue traducido por los argentinos con rápida publicación en buenos aires los generales brasileros sostuvieron que los libros que más le inspiraron en la doctrina de seguridad nacional fueron los del coronel bonnet las guerras insurrecionales y revolucionarias y las yax chaban del más la guerra revolucionaria pero otras obras producidas por los franceses dan cuenta de las experiencias vividas en indochina nosotros no traemos de indochina absolutamente nada porque cuando el general Ruy Novoa aplica toda su experiencia y busca todos los antecedentes sobre el valor de la población civil empezamos nosotros a decir hay que separar separar los 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 civiles de las influencias negativas o ganémonos la voluntad de la población civil y ahí viene una cantidad de cosas a mí me tocó deteniente en cada acción cívico-militar precisamente convencer a los campesinos de la bondad que nosotros estábamos ofreciendo Trinquer decía que la subversión como el conjunto de acciones de todo tipo políticos económicos psicológicos armadas que apuntan a tomar el poder y reemplazar el sistema establecido por otro en la guerra moderna el enemigo es más difícil de definir ninguna frontera material para esos dos campos el límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación en fin fuentes y semilleros como la activación universal de los medios de comunicación son inconmensurables e indecisos pero el almirante francés Sanguinetti al retorno de Buenos Aires en el 78 manifestó que la doctrina francesa de la guerra subversiva ha hecho más efectos entre los oficiales argentinos que la de la seguridad nacional que según dicen es del Pentágono entonces con respecto al enemigo al enemigo interno como concebimos nosotros no tenemos un enemigo interno si en el caso del estatuto de seguridad no existía enemigo externo de manera que yo tengo que hacer una diferenciación entre lo uno y lo otro si no había enemigo externo más podemos argumentar del enemigo interno ¿cuál es el enemigo para mí como militar formado y ya después de 41 años de haber estado en el ejército 41 años en el ejército eso no es despreciable hoy tengo 82 años o sea la mitad de mi vida se fue en el ejército y para mí el enemigo era el que estaba en la trinchera vecina el que me disparaba yo le disparaba y el que tenía que usar todo el poder de mis armas de fuego para hacerlo rendir o darlo de baja si seguía en combate ese es el enemigo que nosotros clasificamos no hablamos nunca del enemigo interno de manera que yo no sé por qué insiste porque de esto hemos hablado demasiadas veces y sostenemos las cosas y después aparecen nuevamente reciclan allá en los medios universitarios o yo no sé si en otros medios hablan de refritos pues si si vamos a llenar a la comisión de la verdad de refritos pues la comisión de la verdad tiene suficiente material allá como para confrontar esa verdad y sacarla a relucir pero repito no es lanzando como lo hace Gustavo ahora de que los reglamentos militares traen que que traen los reglamentos militares los reglamentos militares antes antes del estatuto de seguridad del 64 es más esos reglamentos la mayor parte de los reglamentos son de antes de que apareciera la guerrilla entonces si hablaba del uso de la población civil es porque la población civil es nuestra gran aliada en el combate entonces uno acude a la población civil y es la población civil la que le da la elemental información que uno necesita para poder operar y eso no ha cambiado absolutamente nada entonces tanto valor tendrá la población civil que hoy la población civil se encuentra suyugada impresionantemente no solamente por las guerrillas que existen sino por las guerrillas que dejaron de existir pero aparecen en cantidad de ya casi dos mil hombres o las famosas guerrillas que están apoyando al gobierno de Maduro en Venezuela como el ELN haciendo ostentación de la eso no es criticable cosa simpaticísima eso no es criticable la cantidad de muertos de todos los líderes civiles en varios departamentos objeto de quién objeto de esas organizaciones ilegales armadas algunas que son disidencias de la FARC supuestas disidencias digo yo de manera que lo dejo ahí yo no sé padre si le tocará hablar en este momento no sé si el padre quiera retomar al general le voy a recomendar regresar su cámara porque se nos apagó en medio de su intervención el padre quiera retomar o le daré la palabra ya a los comisionados Juan por favor da la palabra a los comisionados ok entonces vamos a iniciar con el comisionado Carlos Beristain comisionado buenas tardes tiene la palabra qué tal buenas tardes bueno un saludo para los tres participantes en el coloquio yo quería preguntar por el el papel de la justicia penal militar durante el estatuto de seguridad para centrarnos en la época de la que es objeto digamos este este diálogo colectivo ¿qué papel cumplió la justicia penal militar en términos de los procesos judiciales la investigación también de los casos de tortura que han sido documentados y de los cuales se ha hablado en varias ocasiones y digamos pues es una pregunta y una segunda pregunta si puedo añadirla a ella en términos de lo que pasó en Colombia ¿no? en Colombia ha vivido diferentes ciclos históricos en los cuales la violencia se ha reproducido o ha aumentado de nuevo en términos de las violaciones de derechos humanos por parte de diferentes actores ¿qué papel cumplió el periodo del estatuto de seguridad en términos de esos ciclos históricos de los que Colombia se ha visto envuelta desde entonces hasta prácticamente la actualidad? Muchas gracias ¿A quién le dirige la pregunta inicialmente o a quién desea responder inicialmente? Bueno yo intervengo aunque no me hayan designado pero la justicia penal militar apareció como una necesidad de juzgar a los entes que no eran juzgados normalmente de manera que las guerrillas no había elemento que lo juzgaran no había no había juez que se atreviera a juzgarlo y cuando apareció el narcotráfico peor de manera que se necesitó que la justicia penal militar con su rapidez actuara y vaya vaya que si lo logró actuar para condenar a las personas culpables de graves crímenes contra el estado o graves crímenes contra la población civil entonces teníamos una un 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 proceso supremamente digamos deleznable porque actuaba la justicia penal militar pero cuando cuando estamos en estado de sitio y el estado de sitio lo levantaban con tal de que todos los presos condenados por la justicia penal militar salían libres a mí me tocó como mayor por allá en el socorro el famoso eh eh proceso contra el ELN eran empezaron allá porque porque así lo concibieron los de afuera que se tenían que juzgar en ese consejo de guerra todos los miembros del ELN del país de manera que llegaron una cantidad de personas de todas partes eran alrededor de 170 y me tocó a mí manejar manejar la seguridad de esos caballeros y en la medida que cada proceso sacaba se leía empezaban a salir para sus casas un poco de gente que no tenía razón de estar ahí repito la justicia que los estaba trabajando muy mal un buen día cambiaron la radicación del consejo de guerra y los trajeron acá para Bogotá precisamente la picota y en la picota a mí me trasladaron casi que a los 15 días por cuestión de coincidencia que no tenía nada que ver me trasladaron a la escuela de artillería a Bogotá de la primera sesión cuando llegaron ya eran como 70 está la parada etcétera y entonces parte al señor mayor descargado y me dieron parte a mí yo estaba con un informe diferente algunos me conocieron otros no pero ya con botas altas vestido verde y dije buenos días señores mucho gusto en saludarlo decíamos ayer me quité la gorra para que me conocieran yo soy el mayor salcedo y ustedes creían que se iban a liberar de mí no señor aquí estamos pero como los conocía en las cosas malas le conocía también las cosas buenas las necesidades de ellos a mí me tocaba satisfacerla y un buen día llegué a donde ellos y llamé a Lara Parada venga para acá oiga este radio y le pasé el radio porque estaban transmitiendo la operación a Nori y entonces ellos como a la hora y dije me voy me voy porque me llevo mayor por favor déjenos el radio porque lo que están saliendo a reducir son la cantidad de muertos y heridos o capturados nuestros compañeros entonces lloraban a moco tendido allá y había una una confianza que entre otras cosas esa confianza sigue cuando me encuentran por allá nos saludamos como viejos conocidos pero amigos entonces no hay esa sensación de venganza que si se surte en la mayor parte de las organizaciones de izquierda en contra de los militares de ayer de hoy y de pronto con los del futuro si nos atenemos a la cantidad de documentos como los que cita Gustavo Gallón se puede oír a la Biblia y el padre se aterrará de ver las cosas que que contiene semejante documento que ha sido pivote toda la humanidad de manera que hay cosas que se interpretan directamente como fueron escritas y hay otras que dan para especular no sé si si al señor Berestain también es que es el nombre si gracias yo quería también escuchar al resto de los de los contertulios digamos de las personas que están en la entrevista también cuál es su visión sobre esas cuestiones Gustavo Gallón tiene la palabra tiene su micrófono apagado el señor Gustavo Gallón gracias ya ya se oye sí gracias no yo yo muy cordialmente quiero decirle al general que yo lamento que haya una reivindicación de la justicia penal militar en este momento yo creo que ya sería hora de que hubiéramos superado esa mentalidad militarizadora de la justicia la justicia penal militar es una barbaridad aplicada a civiles no tiene por qué haberse hecho y así fue declarada como inconstitucional por la corte suprema de justicia en marzo del 87 después de haberla aceptado antes y como dice el general sí la corte también declaró constitucional el estatuto de seguridad pero con muchos argumentos de voto muy fuertes es que no tiene por qué haberse dado es que los militares no tienen por qué juzgar es que eso está prohibido en la constitución y eso está prohibido en todo estado democrático los militares no tienen por qué juzgar los militares ejercen la fuerza y punto son los jueces los que tienen que juzgar pero con el estatuto de seguridad como decía antes el estatuto de seguridad no fue algo nuevo fue algo que retomó una serie de prácticas equivocadas el manejo del estado que se habían dado durante años anteriores abusivas pero las potenció y con el estatuto de seguridad más o menos el 30% de los delitos quedaron en cabeza de la justicia perimitar aproximadamente los delitos previstos en el código penal de la época eran un poco más de 300 320 99 de esas conductas fueron asignadas a la justicia penal militar no solamente la rebelión también el religiato el robo de bancos toda clase de conductas esto fue una vagondería pero incluso aunque hubiera sido la rebelión tampoco tenía por qué los militares no tienen por qué juzgar a las personas civiles y le plamento que todavía hoy en día en pleno 2020 se llegue a reivindicar esa posibilidad qué horror qué susto no se vaya a producir eso no se vaya a producir lo que hará la comisión de la verdad sirva para dejar muy en claro que eso no se puede dar eso no se puede dar pero hay un agravante y es que si uno mira bien lo que fue el desarrollo de la justicia penal militar se da cuenta de dos cosas la primera que los militares se arrepintieron de ejercer la justicia penal militar porque con el proceso en la picota contra el M19 sufrió una derrota política sí condenaron a los miembros del M19 pero el M19 logró desarrollar desde la picota una tribuna política muy fuerte con la que quedaron desprestigiados los militares como jueces y desde entonces lamentablemente lo que vimos fue que los militares no siguieron insistiendo en juzgar a civiles y lo que vimos fue el aumento de muertes de civiles sobre todo de civiles vinculados a la unión patriótica en el año 80 se registraban mil personas cien personas muertas por razones políticas en el año 85 mil personas muertas por razones políticas y en el año 88 cuatro mil doscientas por razones políticas resulta que entre militares y paramilitares se produjeron todas estas muertes irreprochables indeseables y cambió cambió nuestra situación de derechos humanos porque mientras que antes se juzgaba y se condenaba a civiles por tribunales militares a partir del proceso de la picota pues se dejó de condenar y juzgar a civiles por tribunales militares y lo que vimos fueron fue el incremento de muertes y desapariciones de civiles en esta situación ese es un aspecto y el otro aspecto es que más que juzgar a civiles a los militares al atribuirse las competencias en esta materia lo que les interesaba era tener la posibilidad de detener sin orden judicial o con orden de un juez militar a las personas ¿para qué? para interrogarlas para interrogarlas torturándolas y eventualmente desapareciéndolas como se dice en el documento de Roger Tranquil y no sé por qué el general al mencionar este documento no toma distancia de él es un documento al que la el ejército le hizo apología y es un documento que propone prácticas criminales para luchar contra la subversión eso eso es una lástima pero por otra parte permítanme aprovechar la pregunta para referirme a las manifestaciones de general en relación con los manuales de contrainsurgencia y los desconoce o dice que no que qué es lo que dicen pues dicen hay cosas como estas general por ejemplo el reglamento de combate de contraguerrilla de las fuerzas militares aprobado el 12 de noviembre de 87 por el comandante general de las fuerzas militares general Oscar Botero divide a las entre comillas fuerzas subversivas en dos componentes comillas población civil insurgente y grupo armado ese mismo manual define a la población civil insurgente como la masa heterogénea conformada por elementos provenientes de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad psicológica allí mismo se dice que en la tercera etapa de la guerra de insurgencia o que esa tercera etapa se registra cuando se abren por parte de los grupos subversivos las hostilidades normalmente de forma simultánea en los frentes civil y militar en el primero se manifiesta cuando los grupos subversivos organizan y dirigen movimientos sindicales estudiantiles campesinos políticos etcétera para crear el máximo de problemas obligar al gobierno a expresar esfuerzos e impedir que pueda dedicarse a realizar sus programas además el manual dice que la población civil simpatizante de una organización guerrillera normalmente se organiza como movimiento sindical entonces actividades sindicales paros y huelgas fueron asumidas por las fuerzas armadas de Colombia como modalidades de la entre comillas guerra de masas y la entre comillas guerra de organizaciones que adelanta la subversión dentro de su estrategia de toma del poder y luego cuando usted dice que que esto de seguridad nacional se desarrolló en Brasil y que aquí no pues sí efectivamente se desarrolló en Brasil en Argentina en Chile en Uruguay en forma mucho más fuerte teóricamente que acá pero no fue despreciable revise por ejemplo el artículo del brigadier general Hernando Castro Ortega en la revista de las fuerzas armadas de febrero marzo del 72 llamado planeamiento militar dentro del sistema interamericano o el artículo del coronel Ramón Ordóñez Castillo de abril mayo junio del 74 en la misma revista llamado doctrina de seguridad continental o el artículo de él mismo llamado conceptos sobre seguridad y defensa en la revista de octubre noviembre diciembre del 74 o el artículo consideraciones generales sobre doctrina de seguridad nacional del departamento de estrategia y defensa nacional de la escuela superior de guerra en la revista de mayo junio julio agosto del 76 o el artículo seguridad y defensa nacional en realidad editorial de la revista de enero febrero marzo abril del 77 o el editorial hacia un objetivo nacional en la revista de enero febrero marzo abril del 78 o el artículo de los fines del estado en esa misma revista o organización básica de la defensa nacional en la revista de mayo junio julio agosto del 78 o generalidades sobre seguridad nacional en la editorial de la revista de julio agosto septiembre del 80 o el artículo necesidad de la doctrina de la seguridad nacional en la revista de octubre noviembre diciembre del 80 o mire usted la entrevista que el general eh banda sábal le dio al periódico del grupo paramilitar de puerto boyacá en los años 80 acerca de la legitimidad de la organización de grupos de autodefensa por parte de la población civil entre otras entonces y perdóname que haya tenido que detenerme en esto pero es que cuando hay un negacionismo de esta naturaleza pues toca poner evidencias como estas y remito a la publicación que ya mencioné desafiando la intransigencia donde están consignados estas estos elementos que he mencionado ahora y no se puede tapar el cielo con las manos evidentemente y lamentablemente ha habido una una concepción muy equivocada muy grave muy contraria a la población colombiana muy contraria a la democracia en la formación y en la instrucción de las fuerzas militares en relación con el desempeño de su función de garantía de la seguridad y se ha volcado contra la población civil y ha criminalizado a sectores de la población civil precisamente sindicatos organizaciones estudiantiles campesinos y otros movimientos sociales y eso es muy grave y eso hay que cambiarlo y justamente para poder vivir en paz hacia el futuro la comisión de la verdad debe poner en evidencia este tipo de cosas debe llamar la atención acerca de la necesidad de corregir este tipo de asuntos y para ello necesitamos que se divulguen que se hagan públicos los manuales de contrainsurgencia que han existido para que conozcamos qué es cuáles son las instrucciones que se han dado entre las fuerzas públicas y para que se deroguen para que haya seguridad de que se deroguen muchas gracias bueno se nos está terminando el tiempo le voy a dar la palabra al señor sonido sonido me está tenés el micrófono por favor señor bueno mira hay una parte la segunda parte de la pregunta y los ciclos en la sociedad que se han venido dando bueno no todo fueron torturas la sociedad colombiana progresista no permaneció indiferente convocó a un foro de derechos humanos y se hizo el primer foro del comité permanente por los derechos humanos encabezados por Alfredo Vázquez Carrizosa una personalidad casi que ni casi que ni repetible en el sentido de que aquí en Colombia no hay sed demócratas de esa condición conservador llamó a un grupo de intelectuales y les dijo vamos a defender los derechos humanos en Colombia aquí están torturando aquí están cometiendo tales y tales y tales arbitrariedades y efectivamente el comité de derechos humanos que se conformó en abril de 1979 convocó a gran parte de la población progresista y tuvo un logro que es lo que yo quiero que quede bien señalado que logró introducir del pensamiento político y académico colombiano el tema de los derechos humanos antes de ese foro no había nada relacionado con los derechos humanos a excepción de dos comités José Alvear y el comité de solidaridad con los presos políticos pero esos comités no tenían una contundencia para influir en la sociedad colombiana y fue la sociedad colombiana en sí Gabriel García Márquez Alfredo Vázquez Carrizosa Roberto Arenda Bonilla Luis Carlos Galán Gilberto Vieira Jaime Vidal Perdomo los que convocaron a ese inmenso foro y tuvo una audiencia inmensa en la sociedad yo recuerdo que las ponencias del foro el domingo siguiente o sea el 8 de abril de 1979 fueron reproducidas totalmente en el periódico El Tiempo y en el periódico El Espectador en sus suplementos dominicales no sé si quieren que ahondemos sobre este tema pero el comité digamos de todo este ciclo negro que hemos hablado la sociedad progresista respondió poniendo en primera plana el tema de los derechos humanos de todos los sectores ya les dije algunos nombres pero los convocantes al foro fueron de todo orden intelectuales políticos catedráticos leo aquí algunos nombres Jorge Enrique Molina Alfonso Reyes Echandía Julio Salgado Vázquez Alturo Valencia Sea Carlos Patiño Roseli Hernán Villamarín Gelacio Cardona Jaime Quijano Hernando Devia convocaron al foro los pintores Alejandro Obregón Pedro Nel Gómez Luis Caballero Omar Rayo Pedro Alcántara y 40 pintores más escultores Sergio Negré cineastas músicos grupos artistas de la televisión escritores y periodistas como García Márquez Lucas Caballero Hernando Turriago Javier Darío Restrepo etcétera etcétera centenares de escritores y participaron y dijeron bueno esto hay que parar Roberto Gellein voy a decirlo sí Roberto Gellein y Jotemilio Valderrama se le cerró su micrófono señor Jesús Aníbal ya sí perfecto entonces Roberto Gellein y Jotemilio Valderrama yo estuve participando en la organización del foro y redacté la comisión de los asistentes en total llegaron al foro mil quinientas cincuenta y cuatro personas pero quiero resaltar una cifra de esas mil quinientas cincuenta y cuatro personas trescientas sesenta y tres eran representantes de los comités departamentales y municipales preparatorios del foro o sea que no se había dado solo el foro en Bogotá sino que se habían constituido en todas las regiones del país aquí en el punto quinto de ese informe dice se acreditaron comités regionales por la defensa de los derechos humanos de la totalidad de los departamentos y de la intendencia del Caquetá esa fue la reacción cuando para no extenderme pues tendríamos que tomar este libro también como base para la comisión documentos testimonios del foro nacional de los derechos humanos y los subsiguientes foros entonces hubo una reacción de la sociedad contra las torturas contra las arbitrariedades contra los allanamientos sin normas sin ley y eso fue cambiando el ambiente hacia posteriormente una negociación de paz que terminó con la elección de Belisario Betancur en el año de 1982 hubo otros elementos que hicieron posible el tránsito hacia la paz en la toma de la embajada de la república dominicana por primera vez el estado negoció directamente con una o por la parte en la parte digamos contemporánea el estado entraba a negociar con una guerrilla en las condiciones de con la guerrilla del M-19 para que esta soltara los rehenes y no hubiese consecuencias más graves después se creó en ese periodo de turbada en la parte final una comisión de paz que encabezó Carlos Lleras Restrepo pero esa comisión de paz no tuvo mayor significación y ya el gobierno de Belisario Betancur avalando una política de paz logró la presidencia en 1982 esto como un resumen muy breve de esta situación muchísimas gracias le voy a dar la palabra si el comisionado si la comisionada Marta nos da las conclusiones de esta contribución a la verdad no solamente preguntarle al padre si quisiera dar unas palabras antes pero creo que que vamos con las conclusiones de la comisionada Marta si el general no tiene nada más que decir pues muchas gracias Marta infortunadamente estos medios virtuales y estos tiempos de pandemia pues nos limitan también este tipo de eventos se vuelve muy agotador y ya tenemos dos horas que era lo que teníamos calculado empezamos tarde yo quiero contarles a todos ustedes que hace unas semanas hicimos un espacio similar sobre el paro cívico del 77 hablamos muy en profundidad sobre el paro y allí salieron muchos elementos sobre sobre lo que ocurrió el ambiente lo que pretende la comisión con estas conversaciones también es poner en contexto todos los principales momentos en los que se ha definido de algún modo el destino del conflicto armado en Colombia donde ha dado han dado giros de alguna manera es muy impresionante con las cifras que estamos viendo dentro de la comisión del conflicto como en la primera etapa el conflicto es un conflicto muy bélico entre las partes y a partir más o menos del año 78 79 el conflicto se va volviendo un conflicto donde las víctimas principales son los civiles y esa es una gran pregunta es por qué esto va pasando a digamos la victimización hoy el consolidado de tantos años de conflicto es que son los civiles las principales víctimas y eso es bien es bien importante creo que Beristain hacía una pregunta que nos queda para profundizar con ustedes ya sea individualmente o en alguna otra sesión sobre el régimen político sobre cómo esto qué consecuencias tuvo realmente porque lejos de digamos el estatuto lejos de conjurar el conflicto armado por el contrario es allí donde se dispara con mayor fuerza por lo menos el accionar guerrillero las violaciones de derechos humanos etcétera entonces ahí tenemos unas preguntas muy muy fuertes sobre realmente cómo cómo se cómo fueron cuáles fueron las consecuencias y el impacto que esto tiene el estatuto en términos de alimentar el conflicto y sobre todo esa victimización a los civiles que es algo que se dispara a medida que va pasando los años en el conflicto armado yo vuelvo y digo lo más importante estas contribuciones en un espacio no judicial sino de digamos de esclarecimiento histórico como es la comisión es entender el contexto entender todos los factores que juegan cuál es la lógica de quienes actuaron en ese momento cuál era la lectura de los acontecimientos ya decía Jesús Aníbal las guerrillas leyeron el paro cívico como un momento preinsulgente igualmente muchos sectores del establecimiento lo leyeron como un momento pre revolucionario como aportas de una revolución entonces creo que han aportado muchísimo en leer eso pero sobre todo también las continuidades todo lo que se ha planteado aquí nos interroga mucho sobre cómo Colombia digamos no deja totalmente atrás su historia sino que esa historia viene y se recicla en momentos y hay hay unos elementos de continuidad muy fuertes en algunos elementos que ya se han señalado entonces yo quisiera finalmente a nombre de la Comisión de la Verdad agradecer la disposición de ustedes a contribuir la contribución la altura de este diálogo desde la diferencia la altura de este diálogo la sinceridad de este diálogo nosotros estamos convencidos que la verdad se construye desde la sinceridad de cada uno y del respeto a las visiones de cada uno y creo que con esto nosotros tenemos un buen insumo no el único y por supuesto apenas una brevoca sobre lo que han sido las políticas de seguridad en Colombia y el tema de derechos humanos el origen del movimiento de derechos humanos que bien puede decirse que está en aquella época muchas gracias a todos ustedes reitero los agradecimientos de la comisionada Marta Ruiz al señor Gustavo Gallón al señor general Salcedo Lora y a Jesús Aníbal Suárez la comisión de la verdad seguirá propiciando estas contribuciones a la verdad en su propósito de escuchar a todas las voces de todos los lados seguiremos convocando a diferentes personalidades que han hecho parte de esta historia de país muchas gracias a todos también a los que nos siguieron por nuestras diferentes plataformas y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad muy buenas tardes gracias 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 gracias